Muy buenas, estamos aquí El Retro contra Omega Estamos aquí casteando la primera ronda De lo que es el 4 Ah, vale, ya es la segunda wave, vale, vale No, la cuarta estamos de hecho Bueno, si, digo, la segunda wave son pull 3 y 4 Si, pues estoy con mi compañera Nis Preparados para castear este Omega contra el Retro Dos jugadores asturianos muy distintos No sé si tu tienes algún tipo de familiaridad con alguno de ellos Con el Retro jugué recientemente Omega se que es un nombre clásico de 4 Pero creo que no llegó a venir a Galicia Entonces nunca jugué con él, pero vamos El Retro ha tenido una serie increíble un poco reala Porque volvió durante unos breves instantes Pero lo dejó pronto Pero Sus Amos dejó cierta marca en la comunidad No era una persona que jugase mal tampoco El Retro es un jugador Que lleva con nosotros unas temporadas Y destacaba últimamente Puede ser algo interesante por eso Por ver cómo se ha conservado Omega después de esa ausencia De momento ya vemos que el Retro mantiene una ventaja muy potente Sobre todo Cómo se sabe el matcher de Mimim Porque claro Si es un jugador que no está muy activo últimamente Es un matchup A ver, no es nuevo Pero que puede entender que si es un clásico de 4 Y cosas así que no te lo sepas Y ese up es más que claro Es un reflector autoseal Que creo que es el único que no necesita saltar Para hacer autoseal Si Es relativamente rápido Y contra Sabus debe ser bastante bueno Y no estoy seguro de que Omega lo serva Porque en Asturias Mimimis tenemos de vez en cuanto a Doha que la saca Y poco más Oye... Omega se nota que... Me han suicidio más tontos Omega se nota que no está muy al tanto de cómo va esta matcha Pues me sorprende A mi en el retro Yo me acuerdo que jugué en Finals de una bracket de motivación aquí Me había ganado Tampoco me sé muy bien el match de Mimim Pero bueno Ya que llegas hasta ahí O sea... Es decente Eso suele ir O dos o dos Pero... Es ese tipo de jugador que Si bien el torneo no te hace un topocho normalmente Si que en motivación suele dar la sorpresa Suele ser el que la gana O el que se queda muy cerca de ello Entonces un torneo como el Sareo es un aumento preciente Para que el retro pues De su pistoletazo de salida Y supere como un jugador destruyano A ver... Cuidado esta situación de borde La verdad... Samus tiene que sacar mucho de ventaja De este match Actualmente los dos Son... Personajes muy de ventaja Y que... Si que está consiguiendo una ventaja De un colega por ejemplo En el mundo está aprovechándose tanto De la ventaja que le da a su personaje ¿No te parece? Si, si... No estoy viendo esas bombas En el borde y cosas así En el minijuego Que... Yo creo que es donde tiene que matar Y donde tiene que sacar la mayoría de porcentaje Porque en Neutral Con el reflector Los brazos Le controla muy bien la media distancia Este... Mimim Entonces... Es como que Samus A larga distancia Solo tiene que tener cuidado con el reflector Y a corta distancia Debería ganar Pero en la... En la media distancia no Y normalmente Samus es muy buena En media distancia Entonces... Es un poco raro Si... Yo creo que... Esta partida puede ser una... Un punto importante de reflexión Para Omega Para darse cuenta De que es lo que ha hecho mal Y que es lo que puede cambiar De cara a este... Este software Si no se quiere ir a loser Es muy procito Bueno... Vamos a repetir... Small Bates Si creo... Ambos jugadores están bastante pensativos No están acostumbrados a... La tecnología gallega de los... De... De la... Pantallita de Vans Yo tampoco, esto es una pasada, eh Si, si, si Yo creo que jamás... Jamás he casteado en tan buenas condiciones De momento Es... Es flipante esto Uff Gracias a vosotros Pues... ¿Qué tienes? Como que clicar en una pantallita Yo es que desde aquí no lo veo Si, si, tiene una pantallita Que básicamente es esto Ah, que guay Y vas clicando Que guay, que guay Y también le das aquí en gano Y te va actualizando como el... El set De hecho... Creo que la... Eh... Los resultados de arriba Se actualizan con eso también Que guay, que guay Pues... Parece que van a arrepentir Small Battle Y... Pero no es que si Samos... Vale... Samos Si... Yo diría que más allá de... Un posible cambio de skin No va a cambiar mucho la cosa Y bueno... Pues vamos a ver Que tal se desenvuelve Omega En este segundo game Vamos a ver si viene retro Continúa con la ventaja O si por el contrario Vemos un... Un... Un cambio por parte de Omega Vale... Es que no le deja cargar la bola Claro... En mi... Es difícil... A no ser que estés muy lejos Si... Omega ahora mismo No estamos viendo las interacciones Que deseaba Y es en el retro Que está sacando tajada De la desventaja De su jugador A ver... Es que... Está jugando ahora Sin bola Que... Es mucha diferencia Jugar contra Samus Cuando tiene el charshot Casi cargado como ahora A cuando no lo tiene Entonces... Ahora por fin En esta situación de borde Lo pudo cargar Y muy buen gata patal Muy buen gata patal Muy buen gata patal Ese... En día con Sil Recordemos su movimiento Muy bueno Y súper rápido En mi no creo que tenga nada Que pueda... Evitarlo O sea... A no ser que mantenga la distancia Claro... Y de a un Omega Mucho más sólido En el juego de... De Lens... Ahí están las bombitas Tal... Podría sufrir un castigo Por parte de la Retroid De hecho... No sufre Ese... Ese ping... No sé cómo clanqueó Con algo Y no dio... Fue raro Muy clásico El roll behind grab Demasiado previsible Y venga con la ventaja Por primera vez En todo el set Sí... 3% Ya algo de... Extra credit Ese grab Pero los sponsors Están siendo bastante buenos En esta partida Y lo estoy viendo roleando mucho En el retro Sí, sí, Omega Yo creo que se ha dado cuenta Es un jugador experimentado Y está sacando tajada de ello Ya se peta por ejemplo A Nertron le está costando Ponerla aquí La consigue ahora Pero 73% Ya se ha comido su oponente Dash attack A ver ahora de nuevo Situción de Bordel Le pilla el salto Debería estar muerto Sí, la verdad que aquí Omega lo hace bastante bien En el ledge Y... A Nertron le está costando mucho salir Le pilla el salto otra vez Veamos Le pilla el roll Después del neutral getter La bola no cubrió bien El neutral getter Pero le pilla el roll después No va a salir de borde con eso Aunque le haga daño Interesante opción de Nertron Para salir de borde Que por fin lo consigue Pero su ventaja ya es muy alto Es el problema de Samus Si sales del borde Ya mucho porcentaje Es muy complicado remar Pero cuidado que está... Que se puede morir de esta situación Me estoy mirando que sea con el Ramron Estando 80% Pero bueno Eso ya es... Ojo que bueno pues más De aumento 10 Lazo Y viene Nertron recuperando la ventaja Eh Si que es verdad que está abusando bastante del roll Pero Omega no se lo está consiguiendo castigar Tanto en esta stock Como lo hizo en la anterior Sí, sí, tuvo... Ahí... La situación justa después de matarlo Empezó a rolar y eso se estaba pillando a todos Es el que no conecta Y se lo castiga con un 45% Nertron ya en el borde de su stock Pero cada vez sacándole más ventaja Al jugador El Perky se lo va a llevar Última stock Podéis ser la última stock De Winners de Omega Si no... Prepara algo Uf, esto... Esto es... Cuando te da la bola y luego el grab Duele muchísimo 50% Y... Y poner la partida a su favor A nivel de profesional Psicológicamente duele mucho Ves que te estás comiendo todo Y que no puedes hacer nada Otra cosa a destacar Es que N-Retro está comiendo los pommels bastante fácil Le está consiguiendo hacer 3 pommels A porcentajes bajos Sí, es verdad Y... Y... Otra vez Uy... Esa bola hubiese sido terrible para el... Está aún más... Está... Está pecando mucho en rol A una opción ofensiva Y se... Se está leyendo Sí... Está castigando muy bien en el borde N-Retro que... Va a conseguir salir por los pelos Pero le vuelve a mandar fuera del escenario Ya con 130 Y ya es mucho porcentaje Sí... Ahora podría ser kill Pero... Se consigue escapar Tiene... Yo creo que tiene que matarla aquí Sí... Está ahí con el megawatt Cuidado con esos rolls Que no son tan buenas Y de idea A la hora de escapar El neutro del bin Dejamos... Y... Se lo lleva con ese neutro del bin La... La bola atravesó el megawatt Que... Otras veces, ¿no? Debe ser... Dependiendo de cómo decargar esta Atraviesa la... Eh... Los ataques de la bola de... O no... O no... No sé... Estaba viendo que muchas veces paraba el brazo Pero no... No lo atravesabas Es raro... Es raro... Pero... Pero bueno... Siendo un poco de... Retrospectiva de lo que ha sido esta partida Yo he visto un omega que... Ha podido jugar mucho mejor en el ledge Que es donde le ha dado la ventaja Porque realmente... Si... Si... En el retro consiguió sacarle ventaja Principalmente en el... En el ledge Donde era... Omega donde mejor se encontraba Y... Si... Es lo que necesitaba realmente Y aprendió muy bien a castigar las manías de el retro Esos pammels... Eh... Esos spot dodge... Muy bien... Le castigo los rolls Unas cuantas veces bastante bien Entonces el retro es ahora el que se tiene que adaptar Antes hablábamos de que era omega que tenía que hacer un poco el cambio de ritmo Ahora está al revés Es el caso contrario Y esta vez no van a repetir escenarios Se van a Pokémon Stadium 2 Un estadio un poco más grande que... Bueno... Puede ser bueno o malo Yo creo que... Igual... Va a poder jugar más con bola... Eh... Samos... Por... Por ser el escenario más grande Y tener un más sitio para escaparte Pero si lo ha elegido a él... Le gustará más... O... Veo alguna ventaja que yo no veo Si quieres tener un Pokémon 2 Con el logo de Screaming Truth Y es más la limpia Vemos un... Omega que empieza con una dominancia Pero rápidamente En las manos de Min Min Web Consiguen igualar más o menos el porcentaje Ah... Esas bolas no se las puede comer así No... Es bastante rápido Es preocupante que se las coma Vamos a ver... Ahora... Busca Lappers más debajo de la plataforma 75% bueno Si con el Mega Web O sea... Con el Run Run Sí... Pero muy atrechado ese ataque Que le ha dejado en la muy mala posición ¿Ves? No estaba segura de si volvía Después de... De esa bomba incluso Pero parece que sí Otra bola no tiene salto Pero... No le está presionando off stage Con Samus Que... Y alfro... Sí... Y alfro... Es una pena que el run run no está sacando más Pero de hecho de todas las opciones señores que el Mega Está en off stage Sobre todo en el... Porque Min Min tampoco es horrible en eso también Sí... Muy buenas Y Samus... Tampoco tiene opciones muy especiales del borde Tiene buenas opciones de salir... Saltar y atacar Pero eso... Contra Min Min es que directamente no lo puedes hacer Sí... Busca Lappers más directamente ahí para romper la situación Sí... Pero ya es muy soportante El Retro parece estar un poco... Un poco fuera de la partida nivel de... 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 A ver... Ya se sabe que Min Min a veces te agarra y te mueres Pero... Si tienes cuidado no debería pasar No pero ya es por también... Bien... Omen... Si te adaptado... Tiene Retro... No sabe dónde venderse Vamos a ver... Tragorn... Estación de borde... En la que... No está consiguiendo buenas opciones en el borde Que Omega se escapa siempre Está intentando espaciar el... El... El Nerf... Pero Samus tiene un Tether Entonces se los está agarrando igual Entonces... Tiene que tener cuidado con MESIO Cambiar un poco... El... El juego que suele hacer Porque... Con el personaje enemigo Que eso... Igual es algo que con Min Min cuesta hacer Porque la mayoría de personajes se tienen que adaptar ellos a ti No tú a ellos Si... Si pero... Ahora mismo... Está buscando el Apes mas pero se atran con el Dash creo Si... 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 Si...